¡Hola! Todos aquí estamos en Minecraft y nos encontramos en el salidor de Queecraft Y el día de hoy estaremos jugando en el mapa de Roma después de hace mucho tiempo Y me voy por este lado porque quiero algo de Iron Ya saben que cuando actualizaron esto No, no, me voy por este lado si no me lo van a ganar Y ese también Cuando lo actualizaron ya sale más lo que vendría siendo Iron Por ejemplo, este es nivel 1 y en el nivel 1 ya saca 7.5 de Iron por segundo Lo cual es bastante Y a ver, no, aquí ya tomaron algo de Iron Así que nada, nos vamos por este lado tocado OP y vida doble O sea, doble vida o como se diga la verdad A ver, y ahora nos compramos la armadura Tengo el kit de las manzanas de oro De hecho estaba pensando en ponerme el kit, el otro kit de la armadura de huevo Pero lo bueno que no me lo puse porque no me había fijado que iba a tocar Y lo bueno que me puse este para, no sé, como que tuve suerte y ya está ¿Me quedo con el Iron? No, me lo ganaron pero aquí hay más Así que nada, esto en bloques y no están haciendo puente mis compañeros Y la verdad que eso no me ayuda bastante Digo, no, no me ayuda mucho, what the fuck A ver, esto por aquí ¿Qué quieren que haga? Yo voy a ir haciendo el puente, ok Ya están haciendo puente mis compañeros, el cual no tiene armadura y con dos kits O sea, como mi nombre Lo matan y sería divertido Ok, me quería como que hacer la del bloque o trolear, no sé por qué Pero en fin, me voy para este lado Somos siete contra siete Y la verdad que me sorprende que No se haya ido otro para su equipo O uno para el de nosotros Y bueno A ver, voy a tratar de matar al que está por aquí Ahí está, perfecto Lo estoy A ver, ya seguro tendrá media vida Y ahí está, perfecto Pues nada Voy a ir a hacer puente por acá O yo qué sé No Uf, a ver Corre Por aquí, por aquí, por aquí Espero que no me tiren Espero que no me tiren No, uf Estuve a punto de caerme Pero no es para tanto No, no voy a comer Voy a comer de la comida normal Bueno, sí Voy a comer en realidad Pero, a ver Voy a subir por este lado Al cabo, creo que sí Me dan los bloques Ahí está Perfecto Y matamos a ese Y ahora Creo que estoy libre para ir Y romperles el huevo Aparte tengo pico Y eso está súper bien Y es que ya quiero romper el huevo Eso es lo que digo A ver Ahí está Perfecto No, en serio En serio Es que ya se los hubiera roto A estos momentos Ahí está No, 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 no Yo lo quiero romper Ahí está Yo lo rompo Muy bien Es que creo que aquí está Uno de mis compañeros Y hay que tratar de matar A los que están por aquí No, no, no Tú no tienes armadura No sé ni siquiera Para qué vienes Compañero Ahí está Perfecto Comen manzana No, que manzana Ahí está Mi compañero ya viene Y esta va a ser la partida Muy, muy, muy rápida Una partida muy, muy rápida Ahí está No, me bugeo No, no, no A ver Este que no tiene armadura Y está viniendo Voy a comprarme un poco más de bloques Antes voy a tratar de matar El que está por acá Ahí está Ahí está Perfecto Lo matamos Y ahora Lo que dije Voy a comprar un montón de bloques Por si alguien quiere escapar Y aparte me voy a comprar otra Espada Aún mejor Que la que tengo Ok Pues nada Ganamos la partida No sé cuánto ha durado La verdad Pero es que A ver Estoy sorprendido De lo que ha durado esta partida Tres minutos Ahí no No llegaba Y pues nada O sea No lo voy a dejar hasta aquí Obviamente Voy a tratar de jugar otra partida Porque no No voy a hacer esto O sea De un video de tres minutos Pues nada Estamos aquí En la segunda partida Del día de hoy Y es que Aún sigo como Preguntándome ¿Por qué ha durado Tampoco la partida? ¿Por qué será? Porque yo le rompí el huevo Y maté a la mayoría del equipo Y bueno A ver Voy a tratar de hacer Lo más rápido Este mini parkour Y tratar de llegar Lo más rápido posible Al iron Ahí está Perfecto Y llevarme los dos De un momento a otro Así que nada Nos compramos La armadura Y voy a tratar de Igual hacerlo Lo mejor posible Y a ver Si me puede salir Igual O incluso más rápido Que la partida anterior Que yo lo veo Muy difícil Pero igual Lo voy a intentar A ver Esto por aquí Perfecto Y es que ya casi Tengo todo lo que necesito Solamente me hacen falta Dos más De iron Y a ver si me lo da Uno de mis compañeros Ahí está Perfecto Bueno no me lo dio Uno de mis compañeros Pero lo tomé por ahí Pues nada Nos vamos con 38 bloques Que no sé si nos van a alcanzar Pero en fin A ver Corre Me hacen falta Como cuatro bloques Ahí está De hecho menos Comemos Y todavía ni siquiera Hacen puente Para esta O sea Para esta zona Los que están allá Así que nada Nos vamos por aquí No sé si me van a alcanzar Los bloques Ya lo digo Pero voy a tratar De gastar Lo menos Posibles Ahí está Y de hecho Les voy a romper El huevo ya No Aquí no tengo que saltar Perfecto Para que no me Ten No pack Ahí está Debo de matar a ese Ahí está Uno muerto No Este no No le puedo dar A ver Voy a hacer puente Así Un poco seguro Yo que sé A ver Tú no tienes huevo No sé ni siquiera Para qué vienes Ahí está Perfecto Y no Bueno me mató El último Pero solamente Quedan dos Y lo cual Está bastante bien A ver Me acabo de hacer El daño Hasta ahora Pero no importa A ver Necesito Primero que nada Bloques Por si vienen Y puedo escapar O yo que sé O tengo que ir A proteger el huevo Y ahora Me hace falta La armadura Y la espada A ver Me voy a comprar Una espada La normal La más normal Que hay La de madera Para ser exactos O de cartón Yo que sé Pero en fin A ver El iron Que no se me vaya Y está por aquí El que está por allá Es de mi equipo Así que no hay que tener O sea No hay que preocuparnos Y ahora Y ahora Me voy a hacer Un poco de comida O sea Voy a tomar Ocho O por ahí Hay seis Bueno no Es que no No di los clics Necesarios Pero en fin Ahora Un pico Que nos ayudó Bastante Para romper el huevo Y ahora Es que simplemente Quedan A ver Yo creo que me voy a comprar Mejor la espada De piedra Que quita uno de daño Más Y ahora Todo esto en bloques Y listo A ver Ese que viene por aquí De que color es Es del red Quería En serio le hice La del bloque O ni siquiera salto bien A ver Nos vamos por este lado Ahí está Perfecto 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 Fingiré que estoy De su equipo Fingiré Que estoy de su equipo Y le remataré el huevo Ahí está Vámonos No Acabo de poner el bloque Ahí está Solo lo debo de matar Ajá Uno muerto Y otro muerto Es que no sé Como lo estoy haciendo El día de hoy Tengo Muchísima suerte Yo que sé Este Se nota un poco raro A ver Ahí está Creo que me van a matar Al final No Me mataron Pero en fin Les pude romper el huevo Y se repitió prácticamente La misma historia Aunque quedan un poco O sea Ahora queda uno solamente Y uff No sé Qué Qué me está pasando El día de hoy A ver Compramos la armadura Y ya solo nos quedaría El huevo Por cuál Sí Creo que soy del green Sí Soy del green Efectivamente Y nada A ver Bloques por aquí Qué bueno que se fue mi compañero Así voy a obtener más No sé por qué no lo han mejorado todavía A ver Voy a quedarme por aquí Para comprar cuatro Filetes Y lo demás Voy a comprarme un Un pico Y ya está No En serio Nos acaban de romper el huevo Ahí está Lo matamos Perfecto Me quedé como viéndolo A ver si se mataba O no Pero en fin A ver Esto por aquí Y viene uno del red Y no Es que no le conviene Venir por nosotros Porque En primera Somos mayoría Y en segunda No tiene huevo A ver Los pórpoles Están por acá Así que voy a tratar de ir A ver si no me ven O yo qué sé Ahí está Perfecto No ¿Dónde está su huevo? No está por acá Corre Corre Voy a tratar de hacer la misma técnica Pues parece que no Pues parece que no En serio me tiraron Me tiraron Pero no importa No importa Creo que no fue No fue tan malo Y pues nada Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya Gustado Tan siquiera la primera partida Es que estuvo bastante bien Y pues nada Hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Like Favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adiós Piches